Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos sorpresas. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes, para que usted sepa que vienen sorpresas y que en un par de bloquecitos podrá usted ganar muchos premios aquí en Un Show con Tuti, en este especial junto a B&B. Por cierto, junto con las personas a quienes entrevistamos, estos íconos también, que no solamente han hecho tantas cosas dentro del arte para nuestro país, sino que también han representado a través de este jingle tan famoso un recuerdo para todos los que llevamos la Navidad y que la vivimos desde muy tempranito. Estamos abriendo la época navideña de esta forma con este programa especial y justamente junto con Anabella y con Aristides nos fuimos a la cocina B&B para preparar una cena navideña. ¡Disfrútela! Mis amigos, ya empezó la temporada navideña y hoy vamos a cocinar unos deliciosos platos navideños. En la cocina B&B vamos a cocinar con dos invitados especiales. Tenemos a Aristides y a Anabella que cocinará una cena navideña, por supuesto, con productos B&B. Vamos a comenzar con este menú navideño, por supuesto, con el plato principal, una pierna horneada. Los ingredientes son mostaza B&B, barbacoa B&B, sal y pimienta y mermelada de piña B&B. Fiestas de fin de año que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Venga usted, feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Venga usted, feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Por supuesto, no podía faltar nuestra ensalada deliciosa de papa. Los ingredientes son papas, pasas, uvas, sal y pimienta, huevo duro. Y por supuesto, el toque principal que le va a dar el sabor a esta ensalada, es mayonesa y mostaza B&B. Que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Una mesa bien servida, una mesa distribuida, es donde hay productos B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Venga usted, feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B. Ahora vamos a preparar nuestra ensalada navideña verde. Nuestros ingredientes son lechugas mixtas, pistachos, cebollas en vinagre, sal y pimienta. Y el toque principal para esta ensalada verde son aderezos mil islas, césar, ranch y vinagreta. Por supuesto, B&B. Venga usted, feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso. Y nuestro plato final, nuestro postre, para endulzar este menú delicioso navideño, son peras escalfadas. Nuestros ingredientes son peras, canela, azúcar, clavo de olor, vino tinto y por supuesto nuestro concentrado de rosa de jamaica B&B. Muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Venga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Al estar preparando todos estos platillos, nada más trae a mi mente los momentos especiales que compartimos con mi familia. En la avenida de los árboles, todos los cuetes, todas las tradiciones chapinas. Para mí es algo muy especial. Que Dios los bendiga y como siempre, sigamos adelante con B&B, dos veces bueno. Tenga usted feliz Navidad. Tenga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. B&B, 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 B&B. Terminamos este menú navideño, y no podía agradecer realmente lo que es Aristides y Anabela, que me acompañaron en esta cena navideña con productos B&B. Espero que disfruten ustedes en casa, y que consuman todo lo que es productos B&B. Tenga usted feliz Navidad.